Yo no moriré, yo viviré, yo no moriré, yo no moriré Quítense, vuelva a ser, si no quieren chocar conmigo Porque yo no vacío, así que salte del medio si no lo reparto en el piso Quítense, vuelva a ser, si no quieren chocar conmigo Porque yo no vacío, así que salte del medio si no lo reparto en el piso En esta cueva no cabemos los reyes, no seré viviente, reyes no buscan que el otro Alguien de moriré, yo no moriré, yo no moriré, yo no moriré Solo les pusieron a los papeles, yo me lavo, vamos al mambo En estos joledores, somos afro, yo sé que es lo tuyo, envía el trampa Pero no vas a invitarle el cuchillo a la obra, yo no voy a ir Que ahora no me volví, yo no vacío, acá deja los vientos Segujanos viviendo de mi proyecto, como la compañía con los que se inventaron Estoy completamente, estoy muy mal оз tooko En este género, vine para crear, me hacía licoria, no caigo en mi historia, no hay terminado Una trayectoria, en mi amigo lo puedo, lo tiro el suero lo espero, voy a lo que No puedo, tu te encarga de regalar, de regalar, pero con tu rollo hacido con los que llores Cheguemos por la cubana errada, llegando en los que le metemos descargo, le rompemos Nos respiremos por lo que hacemos Rechazamos, nos borremos ¿Cómo que hacemos ese nuevo? Rejamos con un sumo Con el humo que consumo Asumo que a los cuales Hacen la cara del fútbol Soy el que envuelta a la gente Lleva mi espelado Tanto tiempo que salga Pasan un par de años Y ahora que el momento Se está acercando El tiempo está esperando La rica porque la paz es el este No está murmurando Decidieron la guerra Y me van a sentir Ustedes no son calles No se puede ocurrir Ven y sal de la prueba Hoy te toca a ti Si la calle te espera Pero es pa' morir Aquí llegó el mascaco La saco Bienvenidos al atraco Ay que estos somos los capos Marito y Manuel Mire, no se me apere Soy Miguel Muñoz Ando con Manuel Pérez Tengo que ver De la pensión De donde a ver Ándele, dele, ándele, dele A tu espuelco Los demás dele No se apenen No se apenen Yo te he visto crecer Las dos ustedes No voy a dejar Que el marito no se cuele Mujeres Los encenderes Somos majos De trauma Titeres Esto es un asalto Dame lo chére Te cagaste Si me lo canso Ay la noche A la pelea Ay la noche A la pelea Quítense vuelva Si no quieren chocar conmigo Así que salte de en medio Si no lo reparte en el piso Quítense vuelva Si no quieren chocar conmigo Así que salte de en medio Si no lo reparte en el piso Ángela Michael y Manuel Don Chesina Baby Rasta Joach DJ Eric DJ Wassy Ser Pidi Reportándose Para reggaetón Para el bloque Eddie Wassy Dile a esta gente Que no se enfoque Que lo de nosotros De verdad Está en mi casa Y los cuerpos Malpahul Oíme Pero no saben lo que viene Eddie ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.